Hola, soy Luis Felipe Beltrán y esto es Acción PSU. Hoy, dentro de la unidad de datos CESAR, vamos a ver el capítulo de medidas de tendencia central. Hoy vamos a ver la media aritmética, la mediana y la moda para datos agrupados y no agrupados. Pero antes de entrar en la descripción de cada uno de estos, quiero explicar un poco para qué sirve. En muchas situaciones de la vida, tenemos muchos números sueltos, que de repente nos cuesta entender qué significan. Para eso va a servir la media, la moda y la mediana, para poder interpretar todos estos números sueltos. Cabe recalcar que no es que ninguna sea mejor que la otra, sino que se utiliza para distintas cosas. Vamos con la primera. La media aritmética para datos agrupados es simplemente la suma de todos los datos dividido por el total de estos. Ahora, si estos datos se encuentran en una tabla con frecuencias, tenemos que multiplicar cada frecuencia con su dato respectivo, sumarlos, la cantidad de veces que salgan, y dividirlos por el total de frecuencias. Esto va a quedar un poco más claro con un pequeño ejemplo. Nos piden calcular la media aritmética de los siguientes datos. Nos dan los valores del dato y la frecuencia absoluta. Como dije, el promedio va a ser igual a el producto entre el valor del dato por la frecuencia, más 17 por 1, más 18 por 2, todo esto dividido en la suma de las frecuencias absolutas. En este ejemplo sería 2 más 1 más 2. Si multiplicamos arriba, el resultado es 83 y la división del denominador es 5. Por lo tanto, este sería el resultado de la media aritmética o promedio del ejemplo. Ahora, para calcular la media aritmética para datos agrupados, tenemos que hacer la suma del producto entre las frecuencias de cada intervalo por la marca de clase de este intervalo dividido en el número total de datos. El número total de datos es simplemente la suma de las frecuencias absolutas de cada intervalo y la marca de clase es el promedio de los extremos de este intervalo. Por ejemplo, para calcular la media aritmética de los siguientes datos, tenemos que hacer la columna de la marca de clase de cada intervalo. La primera es el promedio entre 18 y 22, en este caso sería 20. Y la segunda, el promedio entre 22 y 28, en este caso 25. Para sacar el promedio es simplemente multiplicar la marca de clase por la frecuencia dividido por la suma de las frecuencias. O sea, 20 por 22 más 100 por 25, todo esto sobre 20, perdón, 22 más 100. El numerador nos da como resultado 2940 y el denominador 122. Este sería el resultado escrito en forma de fracción para el promedio o para la media aritmética de esa tabla. Ahora, vamos con la segunda medida de tendencia central. La mediana para datos no agrupados es simplemente el valor central de un conjunto de datos que han sido ordenados. El orden puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, no importa esto. Hay que tener mucho ojo en esto, ya que si el total de datos es impar, calcular la mediana es bastante fácil. Por ejemplo, si tenemos los datos 1, 5 y 3, la mediana es simplemente el dato central. En este caso sería el 5. Pero si tenemos un total de datos par, por ejemplo, 1, 3, 5 y 19, la mediana va a ser el promedio entre los datos centrales. En este caso, el promedio entre 3 y 5 sería 4, el valor que corresponde a la mediana. Ahora, para la mediana en datos agrupados, se calcula primero identificando el primer intervalo en el que la frecuencia acumulada es mayor o igual que la mitad de los datos. Luego, tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Esa fórmula es un poco extraña, pero va a ser aclarada en el video de ejercicios. Ahora, la moda para datos no agrupados es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. Pero hay que poner mucho ojo nuevamente aquí, ya que ¿qué pasa si tengo dos datos con igual frecuencia? Puede que la muestra de datos no tenga moda, tenga dos modas, tenga tres modas o tenga más modas. En el caso de que es A-modal, por ejemplo, si tenemos los datos 2, 2, 2. En este caso, la frecuencia absoluta de ninguno resalta sobre la otra, por lo tanto, no existe moda. B-modal sería si tuviéramos, por ejemplo, 1, 1, 2, 2, 3. En este caso, los datos que más se repiten son el 1 y el 2, por lo tanto, tenemos dos modas. Y para que sea trimodal, por ejemplo, podemos tener 2, 2, 3, 3, 7, 7 y finalmente 20. En este caso, las tres modas serían 2, 3 y 7. Ahora, la moda para datos agrupados, tenemos que identificar primero el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Y luego, utilizar la siguiente fórmula. Que nuevamente, estas van a ser aclaradas en el video de ejercicios para que quede un poco más claro. Ese ha sido el video de materia del capítulo de medidas de tendencia central dentro de la unidad de datos CESAR. Nos vemos en una próxima oportunidad.